No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. El maestro le dijo a Jalil, la única cura para el veneno que se escapa del corazón es la misericordia. Ten piedad de los que están en la tierra para que los del cielo también tengan piedad de ti, dice nuestro maestro. Jalil va al lugar de trabajo de Zeynep y dice, ella no estará inactiva ni por un momento, trabajará sin siquiera respirar. Zeynep preguntó, ¿cuánto durará esto? Jalil dijo, hasta que entres en razón, Zeynep queda encerrada en el frigorífico. El maestro le dijo a Jalil, tal vez Zeynep Aslanli no sea lo que creo que es, lo único que veo en Jalil es un relato inconcluso, afirmó. Mientras Zeynep y Jalil regresaban a casa en el coche, Zeynep dijo, no tengo comunicación con Orhan, Jalil dijo, creo en lo que veo. Zeynep y Jalil tuvieron un accidente. ¿Quién crees que salvó a Zeynep? Gracias por ver.